PASTO 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 Yo te invito para que en estos nueve días nos motivemos a entregar todas nuestras preocupaciones en las mejores manos. Recordemos que el mismo Jesús le dijo a Santa Margarita que todo lo que pidamos por méritos de su infancia nada os será negado. Así que aprovechemos para hacer un pedido en grande porque tenemos un Dios grande y que quiere cosas grandes para nosotros. Cierra tus ojos, visualiza a Jesús allí en el pesebre, sonriéndote con esas manitas abiertas, trayéndote toda clase de bendiciones. Habla con Él y entrega todas tus necesidades. Ahora dile a Jesús, gracias porque sé que todas mis peticiones van a ser respondidas. Solo te digo gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en mí. Creo en ti, espero en ti y confío en ti. Vas a imaginarte a Jesús ahí en Belén cuando Él nació en ese pesebre. Míralo y dile, oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Vas a mirar a Jesús ahí recién nacido, sabiendo que por los méritos de su infancia todo nos será concedido. Presenta todas las intenciones que hay en tu corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amasteis a los hombres Que les disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de Él Os ofrezco la pobreza, humildad Y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos Por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ello su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente Por vuestra humildad Merecisteis Que todo un Dios Os escogiera por madre Os suplico Que vos misma Preparéis Y dispongáis mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hicieran esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorable Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que aguardasteis Para que nos hagáis Menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda La eternidad Vas a decirle A la Virgen María Que reciba Tu petición La que tanto anhela Por la intercesión De María Santísima Sé Que vas a conseguir Ese milagro Esta Ave María Entreguémosla Entreguémosla A nuestra madre Suplicándole Por todas Nuestras necesidades Entrega tus necesidades Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Y por las necesidades De todos Los que están Haciendo Esta novena Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén San José San José Es el patrono De los imposibles A quien Dios No le niega nada Por eso Aprovechemos A través de esta novena Tan maravillosa Pedir Una gracia especial De acuerdo A tu necesidad Para que San José La presente Al Padre Celestial Oración A San José O Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo De Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque te escogió Para tan altos Ministerios Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente Grandeza Te ruego Por el amor Que le tuviste Al divino niño Me abraces En fervoroso deseo De verle Y recibirle Sacramentalmente Mientras En su divina esencia Le veo Y le gozo En el cielo Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras Ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que Nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gozos Dulce Jesús mío Mi niño Arorado Ven a nuestras almas Ven No tardes Tanto O lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Busca la sonrisa De tus dulces labios Ven 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 A nuestras almas Que entre las tinieblas Ven A nuestras almas Que entre las tinieblas Que entre las tinieblas Que entre las tinieblas No tardes No tardes No tardes A nuestras tinieblas Ven Abranse los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven Ven hermoso niño Ven Dios Su manado Luce hermosa estrella Brota flor del campo Oh sapiencia Suma del Dios soberano Que al nivel de un niño Te has rebajado Oh divino infante Ven para enseñarnos La prudencia Que hace Verdaderos sabios Ven 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 que ya María previene sus brazos Do su niño Do su niño vean En tiempo cercano Ven que ya José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De tu amor sagrario Niño del pesebre Niño del pesebre Nuestro Dios hermano Tú sabes y entiendes del dolor humano Que cuando suframos dolores y angustias Siempre recordemos Siempre recordemos Que Dios nos ha salvado Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Haz de nuestra patria Una gran familia Siempre en nuestro suelo Tu amor y tu paz Danos fe en la vida Danos esperanza Y un sincero amor Que nos una más Ven a nuestros santos Gran fe Ven a nuestros santos Que nos una más 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 Ven a nuestros santos Ven, ven, ven Ven, ven Veante mis ojos De ti enamorados Vease ya tus plantas Vease ya tus manos Postrado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Oración al niño Jesús Acordaos Oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento Y en persona suya A todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos De mi infancia Y nada te será negado Lleno de confianza en vos Dios, oh Jesús Que sois la misma verdad Venimos a exponernos Toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar Una vida santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concédenos Por los méritos Infinitos de vuestra infancia La gracia De la cual Necesitamos tanto Nos entregamos a vos Oh niño omnipotente Seguro de que no quedará Frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud De vuestra purina promesa Acogeréis y despacharéis Favorablemente Nuestra súplica Amén Día cuarto Juan uno Del uno al diez En el principio Ya existía la palabra Y aquel que es la palabra Estaba con Dios Y era Dios Él estaba en el principio con Dios Por medio de Él Dios hizo todas las cosas Nada de lo que existe Fue hecho sin Él En Él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad Esta luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas No han podido apagarla Hubo un hombre llamado Juan A quien Dios envió Como testigo Para que diera testimonio de la luz Y para que todos creyeran Por lo que Él decía Juan no era la luz Sino uno enviado A dar testimonio de la luz La luz verdadera que alumbra A toda la humanidad Venía a este mundo Aquel que es la palabra Estaba en el mundo Y aunque Dios hizo el mundo Por medio de Él Los que son del mundo No lo reconocieron Cuando dice En el principio era la palabra La palabra estaba con Él Y la palabra era Dios Se refiere a Jesús Él siempre existió Él no tuvo un principio Porque Él siempre estaba Al lado del Padre Pero el Señor En su infinita misericordia Nuestro Padre Celestial Lo envió Precisamente Para traer la luz al mundo Porque había mucha oscuridad Y aún sigue habiendo oscuridad Cuánta oscuridad En este momento Puede haber en tu propia casa En tu propio corazón En tu mente A veces Hay Tanta incertidumbre Tanta confusión interior En la misma Oficina Donde se trabaja Se rodea Uno de muchas personas Que están en las tinieblas No creen en Dios No creen en nada Pero se están perdiendo Lo mejor El mismo Jesús dijo Vine a los suyos Y los suyos no me recibieron Yo era la luz Hermanitos Que seas tú Dejando A través de esta novena Entrar esa luz Para que Penetre Irradie Toda Negatividad Que haya En tu mente En tu alma O en tu corazón Para que tú Puedas Ver un mundo nuevo Lleno de alegría Con oportunidades nuevas Que tú puedas Tener Confianza En esta luz Que es Jesús De que todo Va a cambiar A tu favor Todo es nuevo Porque donde Llega la luz Hay regocijo Hermanitos Se puede ver Todo Tú puedes ver Un mundo nuevo Un futuro nuevo Puede ver Un año Que viene Con oportunidades grandes Espera un milagro Y lo obtendrás Demos gracias Al Señor Porque Él nos ha creado Y Él nos creó Para hacernos Personas Felices Digámosle al Señor Oh Jesús Yo quiero Trasladarme Al pie del pesebre Para que descienda Sobre mí Tu gloria Habla con Jesús Y cuéntale Todas tus penas Recibe la bendición De Dios Para tu vida Para tu familia Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo voy a llevarle al niño Los zapatitos Así Yo le llevo camisitas Llenas de franjas Y tú Yo le llevo mi canción Para un niño en la cuna Y si alguien quiere Y si alguien quiere yo le traigo Con sus sanitas Con sus sanitas Las piadas Yo le llevo mi canción Para dormirlo en la cuna Y si alguien quiere yo le traigo Un pedacito de luna Vamos ya Vamos ya Quedad Quedad La cuna es muy especial Porque celebramos El nacimiento de Cristo Hecho que partió En dos La historia de la humanidad Por eso Prepara tu corazón Cada uno de estos Nueve días Para que tu familia Y tú Reciban el nacimiento De Cristo Con fe Esperanza Y amor Esta Navidad Si tienes alguna petición Necesidad O intención Por la que quieres que oremos En cadena de intercesión Puedes enviarla Al Whatsapp Más 57 322 273 1502 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto com F U C O M I N Arroba Gmail Punto Com Quiero motivarte hermanos Para que no dejes pasar un día Sin hacer esta novena Y ojalá invites A tu familia también Para que Todos unidos Podamos Pedirle al niño Jesús Muchas bendiciones En tu empresa En el trabajo Allí con tus compañeros Es decir Hermanos Cada día Entren a nuestro canal Youtube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Y encontrarás el día correspondiente Para que Invite a muchas personas A que no pierdan Esta oportunidad De presentar nuestras súplicas Al niño Jesús Porque él no nos niega Por los méritos de su infancia Así que Mañana nuevamente Estaremos A través De este canal Youtube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Para adorar El video que subimos Es para que No perdamos La oportunidad De adorar Al niño Jesús Y cantar Villancicos Yo voy a llevarle al niño Dos florecitas Rosadas Yo le llevo un atleto Con sus anitas Yo le llevo mi canción Para dormirlo en la cuna Y si quiere Yo le traigo Un pedacito de luna Vamos ya Vamos ya Que cae Que cae Que cae Que el niño en el portal Vamos ya Vamos ya Que cae Que cae Que el niño en el portal Yo voy a llevarle a niños zapatitos Yo le llevo camisitas llenas de franjas y chile Yo le llevo mi canción para dormirme en la luna Si se quiere yo le traigo un pedacito de luna Vamos ya, vamos ya, que cae, que cae, que cae, que está el niño en el portal Vamos ya, vamos ya, que cae, que cae, que está el niño en el portal Yo voy a llevarle a niños las florecitas rosadas Yo le llevo una sangriera con sus talitas franjadas Yo le llevo mi canción para dormir en la cuna Dice que yo le traje un pedacito de luna Vamos ya, vamos ya, que cara, que cara, que este niño en el portal Vamos ya, vamos ya, que cara, que cara, que este niño en el portal